Hola, bienvenido al curso Taller de Habilidades Gerenciales II. Como futuro gestor, te enfrentarás a problemas complejos e inciertos y para darle solución necesitarás abordarlos en equipo. Por ello, es importante que aprendas a trabajar con tus compañeros en diferentes roles. Recuerda que tanto el conocimiento especializado como el gerencial son necesarios para desenvolverse con éxito en el campo laboral, generar valor en la sociedad y alcanzar la autorrealización. En este curso, continuarás el camino del desarrollo de tus habilidades gerenciales. Luego de haber aprendido a autoconocerte y de haber elaborado tu plan de desarrollo personal en el Taller de Habilidades Gerenciales I, aprenderás a trabajar en equipo identificando y asumiendo diferentes roles dentro del mismo, así como las habilidades básicas para la negociación y manejo de posibles conflictos. En la etapa inicial, aprenderás cómo se conforma un equipo de trabajo y la importancia de cada uno de los roles que toman sus miembros. Luego, aprenderás a valorar la confianza dentro del equipo, así como la relevancia de la vulnerabilidad de sus miembros. Aprenderemos también a brindar retroalimentación y comunicarnos asertivamente. El siguiente paso será aprender a organizarse y cooperar dentro del equipo, manejando las tensiones y negociando entre los miembros. Este recorrido será posible con tu participación en las dinámicas vivenciales, las actividades individuales y grupales de reflexión. Al final del viaje, tú y tu equipo habrán desarrollado un proyecto colaborativo en donde pusieron en práctica todo lo aprendido en el taller. ¿Estás listo para empezar este viaje?